¡Está aquí! ¡No! Eres tú. Te he estado esperando. Yo también te he estado esperando a ti. Tengo miedo, mucho miedo. Deseaba conocerte. Y yo a ti. ¡Brock! ¿Pero por qué? ¿Por qué no funcionan las dichosas pegatinas? Tal vez porque... ¡Las conseguimos! ¡Gratis! ¿Gratis? ¿Cómo que gratis? Dos por uno. Conseguimos un lote gratis de pegatinas por cada uno que compraron ellos. ¡Fue una auténtica ganga! ¿Y habéis usado las de la oferta? Sí. No puedo creer que dejéis que ese fantasma me atrape por una cuestión de roñería. ¿Es que no quieres ir? Por supuesto que no quiero ir. ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Aguanta! ¡Espera, Brock! ¡Eh! ¿Queréis soltarme? ¡No quiero ir! ¡Ah! ¡Ah! Niñita, no puedes llevártelo. No tienes ni la más remota posibilidad. ¿Ah? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿De verdad te importo? No es por ti. Es que no soporto a las chicas como ella. Siempre esperando a su hombre como un perrito faldero. La pobre no puede soportar la idea de perderle y llora. Pero yo le diría hasta luego. Hay muchos peces en el mar. Pues voy a tener que ir a pescar alguno. Te he estado esperando. No podéis interferir. ¿Qué ha sido eso? No es ningún Pokémon conocido. No se encuentra en el archivo Pokémon. ¿O sea que no es un Pokémon? ¡No! Buscando el Pokémon. Encontrado en archivo Pokémon. Gastly. Pokémon fantasma. Normalmente es invisible. Su especialidad es la hipnosis. ¿Gastly? ¿Realmente eres un Pokémon? Por fin lo habéis descubierto. A veces soy el fantasma de la doncella de los dos mil años. Y otras veces soy la anciana misteriosa. Pero sea cual sea mi disfraz, siempre seré. El terrible Gastly. Bien, Gastly. Llegó la hora del combate. Pikachu. Mis poderes hipnóticos funcionan tan bien en otros Pokémon. Incluidos los roedores como tú. Pita. A un roedor se le detiene. Con una ratonera. Las ratoneras no sirven con Meowth. Así que el pequeño Meowth quiere jugar conmigo. Pues aquí tienes un juguete para ratos que te gustará. ¡Al ataque Hecans! El enemigo natural de la serpiente es la mangosta. ¡Hora de cenar! Te toca. Eh, eh... ¿Koffing? Ataque gas venenoso. ¡Koffing! Está prohibido fumar. ¡Ahora me toca a mí! ¡Sarmander, te elijo a ti! ¡Chai, chai! ¡Hola, pequeño! Aquí hay algo para ti, Mequetrefe. ¡Chai! ¿A quién tengo que derrotar ahora? ¡Squirtle! ¡Mulbasur! ¡Atacad juntos! ¡Aquí tienes a las formas más desarrolladas de Bulbasur y Squirtle, Venusur y Blastoise. Y para divertirnos aún más, los uniremos en un solo Super Pokémon, lo que va a dar lugar a Venus Toys. ¿Crees que podrás superarlo? ¡Cuero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!